Continuamos con más noticias de Cuba. China dona a Cuba 100 mil para apoyar las reparaciones del hotel Zaratoga. El gobierno chino donó a Cuba 100 mil dólares para respaldar las reparaciones a los daños causados por el accidente en el hotel Zaratoga, donde perdieron la vida 46 personas y resultaron lesionados más de 100. El embajador chino dijo que esta ayuda es expresión de la amistad que une a ambos pueblos y también que fue entregada para el enfrentamiento al COVID-19. Por la parte cubana, la viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Débora Rivas, fue quien agradeció el gesto y lo calificó como una ayuda importante y oportuna, recordando que desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en marzo del 2020, esa nación asiática envió a la isla más de 100 toneladas de ayuda. Este donativo demuestra la solidaridad sostenida por el gobierno y pueblo chino con Cuba a lo largo de décadas y contribuirá en los esfuerzos contra el COVID-19 y en la reparación de las afectaciones en el Zaratoga y edificaciones aledañas. El viernes, el gobierno de China también efectuó un donativo de 5.000 sistemas fotovoltaicos destinados a viviendas aisladas, informó el Ministerio de Energía y Minas de Cuba en su cuenta en Twitter. Otra vez, el embajador presidió la ceremonia de certificación de aceptación del donativo junto a la viceministra del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Débora Rivas. Expuso que el equipamiento ofrecido por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente chino arribó entre junio del 2021 y abril del presente año y se trata de un proyecto que consta de tres importantes puntos. El primero, mejorar la vida del pueblo con el aporte básico a los servicios de electricidad e iluminación. El embajador chino señaló que la iniciativa también tiene que ver con la protección medioambiental frente al cambio climático, pues añadió, ambos países abogan por un estilo de vida ecológico y promueven el empleo de energías renovables y la reducción de las emisiones de gases efectos invernaderos. El lujoso Hotel Zaratoga, ubicado en La Habana Vieja, sufrió una explosión en la mañana del viernes 6 de mayo por un salidero en una de las mangueras de gas licuado de la instalación dejado en centenar de heridos, 46 fallecidos y una veintena de edificios con graves afectaciones constructivas, entre ellos el Capitolio, el Teatro Marti, la sede de la asociación y la Iglesia Bautista. Esos inmuebles serán recuperados por la oficina del historiador de La Habana. A causa de la explosión se dañaron también los edificios residenciales Prado 609, Prado 617, Zulueta 512, Zulueta 508 y otros inmuebles colidantes, afectando a los ciudadanos que lo ocupaban para algunas de las familias afectadas. El gobierno de La Habana dijo que construirá dos edificios biplantas para algunas de las familias afectadas. Se levantarán ocho inmuebles en Vives 438, entre Carmen y Figura, donde irán dos edificios biplantas de cuatro apartamentos cada uno destinados a quienes residían en Zuleta 512. Edificio colidante con el hotel expuso Orlando Vigil Valdes, delegado del Ministerio de la Construcción en La Habana, días después del siniestro. Y continuamos con más noticias de Cuba. Bomberos llegan tarde a sofocar incendio de motorina en Pinar del Río. Los rescatistas acudieron a la escena con el carro de respuesta rápida sin agua, 20 minutos después de que se les llamara. Afortunadamente no se reportan heridos ni víctimas fatales. Los bomberos de Pinar del Río llegaron tarde a sofocar un incendio provocado este domingo por la explosión de una motorina en la intersección de la calzada de Coloma con la calle Sol. Un usuario de la red social Facebook, identificado como Norky Rodríguez, reportó lo sucedido en el grupo. Accidentes, buses y camiones por más experiencia y menos víctimas, donde agregó que los rescatistas también acudieron a la escena con el carro de respuesta rápida sin agua, 20 minutos después de que se les llamara. Afortunadamente el siniestro no provocó heridos ni víctimas fatales. No obstante, Rodríguez indicó que la estación de bomberos más cercana al lugar del incendio está apenas a una cuadra y cuestionó lo que hubiese sucedido si el incendio hubiese acontecido en el interior de alguna vivienda. En la publicación compartió fotos del vehículo siendo consumido por las llamas que generaron una gran cantidad de humo. Las instantáneas permiten apreciar que la motorina fue completamente destruida por el fuego y que sólo quedó de ella la estructura metálica. Más de 1.600 internautas han reaccionado al post del incendio y cerca de 220 escribieron comentarios. La mayoría de ellos criticando la gestión de los bomberos y la peligrosidad creciente de estos vehículos, pues las explosiones de su batería resultan cada vez más frecuentes. Increíble que se demoraran tanto y llegaran sin agua en el carro. Menos mal que no le pasó nada a ninguna persona. Aunque debe ser muy triste todo para el dueño de la motorina. Con lo difícil que es tener un transporte en Cuba, comentó un usuario. Es lamentable lo que pasó. Esas motos son un peligro, al menos esta vez el incendio fue en un espacio abierto y no en su casa. Porque quién imagina entonces el resultado con la lentitud de estos bomberos. En Cuba ya ni eso funciona bien. De acuerdo con el cuerpo de bomberos y el departamento de averías, explosiones e incendios del ministerio del interior. Esos incendios se suscitan por un fenómeno conocido como embalamiento térmico, que se produce por el exceso de presiones acumuladas en el exterior de la batería, debido a la reacción química que libera calor y al mismo tiempo se retroalimenta de él. Un suceso de este tipo tuvo lugar en marzo del año en curso, cuando cinco motorinas estallaron y ocasionaron un enorme incendio en el parqueo de la sede del gobierno de Camagüey. Un video del incidente que circuló en las redes sociales permitió observar cómo la batería de una de las motos explotó y provocó una serie de explosiones en cadena, causantes a su vez del siniestro. También en febrero del 2022, la Casa de Cultura Leonel Ruguma, del municipio Sandino, en el propio Pinar del Río, quedó destruido por un incendio debido a la presunta explosión de una batería de litio de una moto eléctrica que había en el local. La institución cultural está ubicada junto a una tienda de arte, S.A., que también resultó dañada por el fuego. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.